Hola primores, bienvenidos a mi canal. Soy Teresa García, más conocida como La Dulce Teresa. Como ya habéis visto, este canal lo he creado nuevo porque quería hacer otro tipo de contenido. Y en el canal que tengo, que es de cocina, la verdad es que no pega mucho. Y sé que a muchos de los suscriptores que estaban en mi canal de cocina no les interesaba este tipo de vídeos. Por eso he creado este canal aparte, para que a la gente que le gusta venga porque quiere ver este contenido. Ya sabéis que si queréis ver el contenido de estos haul de compras que he hecho durante la cuarentena y en esta semana, quédalos a ver el vídeo porque empezamos... Voy a empezar por la última caja que me ha llegado a casa. Y es de la que a mí más me gusta porque he salido ganando. Puesto que yo buscaba un spray fijador para el rostro después del maquillaje y siempre he usado el de Urban Decay. Pero claro, gastarse 32€ en el spray pues no me apetecía. Y un día de estos buscando, estuve mirando algunos sprays que no costasen lo que es tanto dinero, que se quedase más o menos en 15€. Pero me metí en la página de Urban Decay y vi que estaban todas las webs con envíos gratuitos y también te daban un 30% de descuento en todos sus productos. Entonces yo me animé y ya sí compré el spray fijador que es el que a mí más me gusta. Y eso sí, no lo he comprado a los 32€, pero me ha costado 22,40€. Y es este spray de Urban Decay All Nighter, que este es el que más me gusta. Yo antes tenía la piel seca y me encantaba porque a mí no me ha resecado. Y ahora me ha cambiado, la tengo mixta y lo sigo usando porque es que me encanta. Me aguanta el maquillaje todo el día. Mira, este formato creo que la han cambiado porque el otro traía la misma cantidad, pero venía algo más grueso y la verdad es que se me gastó y me dio mucha pena. Pero bueno, como veis tiene este dispensador aquí y aquí se presiona y sale la bruma, ¿vale? Lo voy a hacer en mi rostro, aunque ya me he echado antes. Lo agito, hay que agitarlo siempre bien. Y es una bruma que es que de verdad te refresca un montón y luego que te sella el maquillaje y te aguanta todo el día. Con este producto os puedo decir que sí está súper bien porque claro, ya lo he probado. También os voy a enseñar aquí, que era lo que me traía. Pues me traía el código que lo voy a enseñar, me traen 5 euros de descuento y un código que lo estoy tapando porque lo pienso usar. Y la verdad es que está súper bien. Y aquí está la factura, que como veis me ha costado, aquí está, 22,40. De muestra, podías coger lo que más te gustase, lo que tenía en ese momento, pero yo he cogido el primer porque es el primer de ojos. Yo tengo el original y aquí me trae este, que este no lo tengo, ¿veis? Aquí te indican lo que es, las muestras de lo que te trae. Y ya está, lo voy a probar. Acabo de empezar a grabar y hace un calor que no vea. Bueno, aquí salgo la siguiente caja, que es en este caso la de Sephora, que por lo general siempre voy a tiendas físicas, pero es la primera vez que pido online. Y la verdad es que la experiencia ha sido buena. Lo único es que uno de los productos ha venido defectuoso, pero no he tenido ningún problema porque de seguida le escribí lo que es a las relaciones públicas de Sephora y seguida se pusieron en contacto conmigo y me han devuelto el dinero del producto. Además, mandé fotos e incluso algún vídeo para que viera que el producto fallara. Y el producto en cuestión fue este primer de Ordinary. Como veis, la marca esta es muy conocida y además es muy económica. Y es muy recomendable porque todo el mundo habla muy bien de ella y que los productos son de alta gama a un precio low cost. Este es el producto que me ha dado fallos. Está abierto porque lo he estado utilizando para gastarlo antes que otro primer. Te deja la piel súper suave, es muy agradable. A ver si enfoca ahora. Y como veis, aquí tiene el tapón donde enrosca, ¿vale? Venía abierto. Y cuando iba a cerrarlo tuve que limpiar todo esto porque como veis tiene muchísimo residuo por aquí alrededor. Y aunque yo se lo quite e intente enroscarlo, esto no cierra, ¿vale? No termina de cerrar. Al introducirlo en la caja y otra vez lo vas a coger porque tienes que cogerlo por la parte de arriba, pues se vuelve a abrir. Y venía también derramado. Me va bien, me está gustando. El único fallo que veo es esto, que no enrosca bien. Otro de los productos que cogí para rellenar en mi carrito por el que los gastos de envío me salieran gratis fue este serum que es ácido hialurónico al 2% que tiene más B5. Más o menos viene con el mismo formato todos estos productos. Te viene también aquí siempre por unas instrucciones. Y también te dice aquí el modo de empleo. Te lo explica todo lo que pasa es que viene en francés y en inglés. Y las instrucciones vienen en español, ¿vale? Así viene el producto en formato gotero. Esto es de cristal, ¿vale? Y es un cristal opaco. No sé si me costó 5 o 6 euros. De todas maneras lo voy a dejar todo por pantalla y también en la cajita de información con los enlaces a donde he comprado todos los productos. En este caso este producto no lo he probado porque tengo algunos abiertos. Entonces cuando lo introduzca en mi rutina pues ya os contaré si me funciona o no me funciona. El siguiente producto que también metí de Ordinary fue esta vitamina C en suspensión al 23%. También lo he visto recomendado en el canal de África Montejo y por eso me lo compré. Y en este caso viene pues en otro tipo de formato que es también mucho más fácil. Me gusta más este formato porque lo aplicas directamente y no tienes que estar con el gotero que puede caerte más cantidad de la que necesites. Y este trae 30 mililitros. La verdad que todavía no lo voy a utilizar porque tengo otra vitamina C que es la que estoy usando ahora mismo. Y cuando lo acabe empezaré con este y os contaré qué tal. Otro de los productos que me eché en el careto de la compra fue esta mascarilla que tiene 5 usos. Y es de banana. Tengo otras que he probado y de esta línea y me encantan. Y por eso he decidido probar esta porque me llamaba mucho la atención. En el caso de las otras pues la verdad es que os lo voy a poner por pantalla porque no me acuerdo de cuál es la que he utilizado. Y me han ido súper bien, te deja la piel muy hidratada. Y solamente hay que dejarla en el rostro 5 minutos y después aclarar y después te echas tu tratamiento. Este tipo de mascarilla viene súper bien para aquellos días que tengas la piel así algo más sequilla. Pues esto te da un chute de hidratación increíble. Y el motivo por el que hice este pedido a Sephora fue por esta paleta. Que es la de Kat Von D Vegan Love Palette. La vi cuando la sacaron que estaba a unos 41 o 42 euros. Pero me compré la otra que era Lolita por Vida y estaba súper bien. Entonces me decidí por la otra. Pero esta también me enamoró. Lo que pasa es que esta no tiene colores de transición. Que esta solamente es como para darle un toque de un color vibrante al ojo después de hacerte tu transición, un ahumado o lo que te quieras hacer. Entonces, esta paleta me la compré porque estaba a 15 euros. Y mira que la bajaron a 25. Y digo yo, me la voy a comprar, me la voy a comprar. Y dije, bueno, voy a esperar. Y si acaso, si la bajan un poquito, pues me la compro. Y fue verla a 15 euros y dije, esta es mía. Bueno, viene imantada. Como veis, este es el espejo que trae. En forma de corazón. Y la paleta en sí, pues esta. ¿Veis? Tiene unos tonos preciosos, preciosos. Yo me la compré especialmente porque me gustaba mucho el azul y este rojo. Y también el amarillo este que es muy vibrante. Se usa o el dedo o la brocha humedecida. Es decir, o le echamos algún spray fijador o alguna agua de avena para que se quede algo más vibrante. Estoy súper enamorada de esta paleta. Y ya por último, las muestras que venían en Sephora. En este caso, pues me han echado dos. Que esta es la crema de Belize, que es muy conocida. Y esto es otra muestra que no sé de lo que es porque ni siquiera lo he mirado. Esto es una crema facial que es en gel y es hidratante. Pues ya está. De la marca Mercy Handy. Otra de las tiendas en las que compré fue en Online Cosméticos. Que estoy muy contenta porque me llegó el pedido súper rápido. Y además porque pillé la oferta en la que estaba toda la web al 20% de descuento. Y había metido algunos productos nuevos que los voy a enseñar y me están encantando. Otro no lo he probado así que no puedo decir. Bueno, pues voy a empezar por lo que ha llegado nuevo y a mí me ha fascinado. Que en este caso es este perfume que trae 100ml. Como veis ya lo he usado, lo he abierto porque tenía que probarlo. Este se llama Blossom Garden y contiene 100ml. Según en la página de Online Cosméticos dice que tiene una durabilidad en la piel de 6 horas. En mi caso no sé por qué este perfume me dura todo el día. Es decir, yo por la noche me lo he hecho por la mañana y por la noche aún sigo oliendo. Viene así en este formato y está súper bonito y además que es que me encanta el olor. Aquí viene el dispensador, como veis tiene aquí el spray, ¿no? Para echar el perfume. Me encanta este olor porque es un aroma muy floral, muy fresquito para ahora, para el verano o para la primavera. Para estos días los que salimos por las mañanas con prisas y no queremos ir recargadas de perfume. Pues este perfume me encanta. Y ya lo digo, en mi caso a mí me ha durado desde la mañana hasta por la noche. Y no lo he usado solamente una vez, porque lo llevo usando desde que me llegó el pedido hace dos semanas y me encanta. No sé qué precio tiene ahora en la página porque claro, yo lo compré al 20% de descuento. Y como he dicho antes con los otros pedidos os iré mostrando todos los precios por pantalla y también la cajita de descripción. Junto con el enlace, por si te interesa comprar este perfume, vas directamente y lo compras. Y en la misma línea del perfume me encontré el desodorante este a juego. Que también se llama Blossom Garden. Contiene 150 ml y es en formato aerosol, ¿no? Como veis tiene aquí el dispensador como los desodorantes que vienen en este formato. Y la verdad es que me está encantando también porque tiene el olor del perfume y también aguanta. Y hasta ahora pues lo he utilizado un par de veces y me está gustando bastante. Otra de las cosas que compré fue esta pasta dental de la marca Ciaja o la marca Yaya. Que esta viene libre de flúor porque quería yo una pasta de dientes sin flúor. Es lo que estoy buscando de hace muchísimo tiempo y en alguna página online es donde lo suelo comprar. Porque en los supermercados no suelen venir este tipo de pasta de dientes sin flúor. Este contiene 75 ml como cualquier pasta de dientes y también ponía en la página que lo pueden utilizar también los niños. Y nada, voy a probar y a ver qué tal me va. También me compré estas pinzas para las cejas de punta plana, sencillas, normalitas, no me llegaron a costar un euro. Me parece que 89 céntimos o algo así. Y la verdad es que me gusta renovarlas puesto que las pinzas tienden pues a oscitarse o que ya no sacan los pelos como al principio. Y no sé, la vi y digo me hace falta otra porque las que tengo ya las veo que hace falta renovarlas y he comprado esta. No sé cómo era. Otra de las cosas que me he comprado porque de verdad que me hacía falta es este corrector en crema. Es de la marca Bell y es de la gama hipoalergénica. En mi caso es el tono 0-2 vainilla. Lo he comprado porque lo he visto recomendado a otras youtubers como My Crazy Makeup que dice que este corrige súper bien. Y como es en formato crema y la gente que tenga esta zona pues algo más deshidratada como es mi caso pues le va súper bien. Y todavía no lo he estrenado porque tengo otro en uso y yo a mí me gusta primero gastar los que tengo y luego empezar los nuevos para ir probando. Entonces ya os diré cómo funciona. Ahora os voy a enseñar el producto que tiene la culpa de que yo haya hecho este pedido. Y en este caso es este contorno de ojos de aguacate y es de la marca Bio Organic. La había escuchado hablar muy bien a Robin 80 entonces he decidido comprarlo y probarlo. Llevo probándolo me parece que dos días, dos días sí, porque ya se me ha acabado el de Bella Aurora que estaba usando, que me estaba gustando por cierto muchísimo y este la verdad es que lo que veo que con mucha menos cantidad me la veo también pues muy hidratada. Dice que tiene un 98% de ingredientes naturales y en este caso es un contorno bastante grande porque contiene 30 ml. Y no 15 ml como suelen llevar todos los contornos de ojos. Como veis el formato, ¿vale? Es bastante grande para hacer un contorno como podéis apreciar. Y lo que más me gusta es pues el formato porque tú presionas, no tienes que meter el dedo ni nada. Directamente te la aplicas así en el dedo, voy a aplicar aquí, ¿vale? No hay que presionar mucho. Yo con esto tengo para lo que es un ojo. Y siempre he hecho pues el duble de cantidad. Pero para que veáis es una consistencia bastante tensa, pero a la hora de extenderlo se extiende súper bien. Y además que te deja la zona muy hidratada. A mí me está gustando muchísimo. Voy a seguir enseñando más cositas para que este haul no se haga muy largo, ¿no? Bueno, por aquí saco también esta brocha de Maiko que me encanta, que he escuchado hablar maravillas de ella. Y me encanta porque la probé que la tenía una amiga y entonces ya me decidí pues a pedírmela. Esta es la brocha en sí. El número, os lo voy a decir aquí, este caso es la 1008. Y es un pizel para difuminar la sombra. Y como veis es bastante peluchoso y es muy, muy, muy suave. Como estaba en la web rebajada pues me he hecho con una. Me tenía que haber hecho con más porque ahora me he arrepentido. Porque esta marca de brocha es muy reconocida y toda la gente habla maravilla. Y si hacen otra vez otro tipo de descuento en la página de Online Cosméticos pues me voy a hacer con muchas más brochas de estas. Porque vaya, son gloria bendita. Y lo último que saco ya de la caja son estas tres muestras que me han venido. Como veis es la misma crema y en este caso es una crema de la marca Ciaja o Yaya. Que es crema de noche, hidratante, calmante y reafirmante. Para pieles sensibles, finas, con poca firmeza y elasticidad. Y ya está. Pues a mí me gusta mucho que me vengan en los pedidos una muestra porque así puedo probar productos y si me gustan pues los compro. Y lo voy a dejar por hoy porque tengo que enseñaros muchísimas más cosas. Pero si me pongo os voy a hacer un vídeo de una hora. Y tampoco quiero ser muy pesada. Entonces si el próximo día me veis con la misma ropa y el mismo peinado ya sabéis que me ha dado tiempo a grabarlo. Pero si me veis con otra ropa distinta pues bueno, ya está. Es porque no me ha dado tiempo a grabarlo hoy. Ya sabéis que si queréis escribirme o comentarme algo me lo podéis dejar abajo en comentarios. Y también en otras redes sociales que estoy tanto en Facebook como en Instagram como en Adulce Teresa. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, suscribiros y no olvidéis de activar la campanita. Porque así Youtube os avisa cada vez que os haga un vídeo nuevo al canal. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto primores! ¡Gracias!